Este es el resumen informativo semanal del Centro de Comunicación Nacional, domingo 24 de noviembre de 2019. Esta semana los venezolanos se mantuvieron en las calles en protesta sostenida. El martes los enfermeros expresaron su rechazo al colapso del sistema de salud por el abandono del régimen. El miércoles los maestros volvieron a las calles para rechazar los sueldos de miseria que reciben y repudiar el mal estado en el que se encuentran las escuelas venezolanas. También protestaron los jubilados y pensionados porque se niegan a morir de hambre por las erróneas políticas económicas del régimen. El jueves fue el turno de los estudiantes, quienes a pesar de los obstáculos puestos por el régimen marcharon hasta los regimientos militares en todo el país para exhortar a los efectivos a acompañar la lucha de los venezolanos por la libertad y la democracia. El viernes el Frente Amplio de Mujeres protestó frente a la sede del Ministerio de Alimentación para repudiar la muerte diaria de niños venezolanos producto de la desnutrición desatada por la dictadura. Cada día la sociedad civil salió a las calles a unirse a la lucha, que es la de cada uno de los venezolanos. El presidente encargado, Juan Guaidó, celebró la determinación del pueblo en recuperar su libertad y recordó la importancia de mantenerse en las calles para demostrarle al mundo que los venezolanos exigen un cambio. Por ello, para este lunes 25 al mediodía, llamó a los ciudadanos a una nueva manifestación cívica en las calles de todo el país. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió las medidas que fortalecen y aclaran la prohibición de ejecutar cualquier embargo o liquidación contra las entidades de CITCO y otros activos venezolanos que fueron endeudados indiscriminadamente por el régimen de Maduro. Esta semana también se alcanzó un acuerdo con los principales tenedores del bono PDVSA 2020, que implica la elaboración de un cronograma de aproximadamente seis meses, durante los cuales los titulares de esos papeles se comprometen a no reclamar ni avanzar en la toma de las acciones de CITCO, mientras continúa el juicio de nulidad de los bonos 2020. Nuevos logros del gobierno legítimo que demuestran su determinación por defender y proteger los activos de los venezolanos. El comisionado presidencial para los derechos humanos Humberto Prado denunció la masacre de la comunidad Pemón y Cabarú ante la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las responsables de ambos organismos para los pueblos indígenas. Para estas y más informaciones síguenos en arroba presidencia guión bajo ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com www.presidenciabe.com.br